Ahora vamos a configurar cámaras IP en nuestro proyecto. Nuevamente recordar que solamente los modelos de 7 y de 10 pulgadas soportan visualización de cámaras IP, al igual que la videoportería y la telefonía IP. Nos vamos a la sección de cámaras IP y añadimos cámaras. Vamos a añadir, por ejemplo, dos cámaras. Una de ellas, vamos a ver, por ejemplo, que es cámara 1. Seleccionamos fabricante. De estos fabricantes hay una serie de cámaras predefinidas donde simplemente tengo que seleccionar el modelo, pero lo que vamos a hacer es añadir una cámara genérica. En ese caso, cámara genérica, tenemos que decir cuál es el tipo de codificación y protocolo que implementa, el stream de vídeo que aporta la cámara. En este caso, vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es integrar la cámara IP del propio videoportero, Mura IP, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es HTTP.MJP. La dirección IP del videoportero, de la cámara IP del videoportero, en este caso, pues 192.168.0.211. El camino, el path del stream de vídeo, en este caso, es video.mjpg. El puerto, al utilizar el puerto por defecto, no tenemos que especificar ningún otro puerto. Y los datos de acceso son admin1234. ¿De acuerdo? Esta serie, entonces, la cámara 1, y lo que vamos a hacer es, pues vamos a poner como cámara 2 que apunte a la misma cámara. Repetimos todos los pasos. 192.168.0.211. El path que habíamos dicho que era video.mjpg. El puerto es el por defecto, no es necesario configurarlo. Y admin1234. Y ahora vamos a programar y vamos a ver cómo se ven las cámaras en pantalla. Programamos. Vamos a ver, entonces, ahora, cómo se ven las cámaras IP que hemos configurado en Idero Confi. Entonces, entramos en la sección de menú y aquí ya vemos cómo aparece el enlace a la página de cámaras IP. En este caso, entramos y me aparecen listadas todas las cámaras IP que hemos configurado. En este caso, pues, cámara 1, cámara 2, con la previsualización de la cámara en el lateral. En este caso, ambas cámaras apuntaban a la misma placa de calle Mura IP. Y, por ejemplo, en este caso, si ya pulsando sobre la previsualización, tenemos una visualización completa de la imagen de la cámara. ¿De acuerdo? Y pulsando de nuevo, pues volvemos a la página anterior. Cámara 1, cámara 2. Si queremos ver esta, pues pulsación ahí y la tenemos a pantalla completa. Si en el caso de, por ejemplo, que en un momento determinado, pues, se han cambiado algún parámetro de la cámara IP, la dirección IP o el nombre de usuario o la clave, pues, entonces, en la sección en ajustes, sistema y cámaras, aquí tenemos nuevamente las cámaras y podemos cambiar los parámetros de esa cámara para poder tenerla, pues, nuevamente integrada correctamente en pantalla. Gracias. 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 Gracias.